Música Estudié pedagogía en inglés en la Chile Estudié espectrización de dólares en el Banco Central que es un curso que no lo conoce casi toda la gente porque es un curso especial que lo dictan solamente a personas de confianza de las grandes empresas Estudié hasta tejido Compré una máquina industrial de tejido y preparaba el tejido en mi casa Después preparé sábana, festonería un bagaje de cosas que en realidad iban siendo como parte de la experiencia que uno va adquiriendo en la vida Pero lo que me llena, sí, es la gastronomía un plato que si bien es cierto no tiene una decoración especial pero la combinación de colores hace que el plato entre por la vista a la gente le encanta me encanta eso Yo trabajé 29 años para una empresa que era la top ten de Chile Santiago sobre todo Balicay, Cherviz, Entre Catalán, Mirador, Los Paisanes, La Maison de Franco Todos restaurantes de ABC1 Buenísimo Esto es adoptativo Esto es adoptativo La mayonesa Si el cliente quiere Después me retiré, digamos, de la empresa para irme a trabajar a Italia Trabajé para la Embajada de Chile Allá en realidad fueron dos años de muchas, de lindas experiencias Aparte de aprender el idioma Aprendí también a cocinar la comida italiana Mi padre como cocinaba en barcos Una vez quedó a la deriva La deriva es un término náutico Y resulta que cuando lo entrevistaron Después que el barco apareció Le preguntaron al periodista Dijo, ¿cómo lo hizo para poder, digamos, darle de comer a la gente mientras estuvieron perdidos? Mi papá, sin pensarlo, dijo Juanito Olla nunca le faltará el mangi Mangi también es un término, digamos, típico de los marinos Y entonces, en memoria de él, que el paz descanse Yo le puse Juanito Olla al local Un postre que no lo van a subir en ninguna parte aquí en Mapote Me agrada el espíritu preparar platos de comida No así uno u otro plato Sino que gozo Gozo preparando comida para los comensales Mientras estamos cocinando Estamos bailando Es como una terapia Es como realmente El cliente se siente bien Porque de repente hay clientes Ayer nomás vino un embajador Un embajador Y entró bailando Porque nosotros estábamos en ese momento bailando Y eso se dice muso Entonces la gente se siente agradada Aplauden, nos sacan fotos Nos suben a, qué sé yo A los medios que hay en la internet Y así La gente se le da Y así ¡Por favor! Comitamos Vamos a, qué sé yo La gente se suena Y así Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver